Hola, aquí esperando la llegada del año 2023 desde la montaña con esta luna tan hermosa, tan bella, tan preciosa. Aquí tenemos Dándole la bienvenida al 2023. Se ve tan hermoso. Bueno, ya solo faltan minutitos para las doce, pero ya empiezan los cuestes, acá es circa. Dándole la bienvenida al año 2023. Dándole la bienvenida al año 2023. Se ve que la gente ha invertido en pólvora para celebrar la bienvenida al 2023. Ustedes van a escuchar también armas de fuego, eso es típico acá en Olancho, lastimosamente. Verdad que esto trae grandes consecuencias, ¿verdad? Tanto a la salud como a la economía. Bueno, pero gustos son gustos. Allá se mira Salamade. Esa es Salamade. Bienvenida al año 2023. Que Dios bendiga a la persona que esté viendo este video. Que multiplique sus bendiciones. Aquí, la dicha y la prosperidad se dan en los hogares de cada uno. Aquí tenemos estas luces más cercanas a estos juegos. Sabana Grande es una aldea de... Sabana Grande es una aldea de Salamá. Por acá se ven otras luces, ¿verdad? También es una aldea de Salamá, que se llama Lapita. Que bonito. Vea. Usted va a escuchar de todo tipo de explosivos en esta ocasión. Allá al fondo van a ver las luces. De talco al fondo, al fondo, al fondo. Ahora al fondo... ...de Pablo, al fondo, al fondo. Dez llenos de structuralismo. Infancia, la juventaja de la peligrosa. Puede ser un proceso. Este es un proceso de dudas. Nunca nos gastamos en esta ocasión. Arriba pasar 80% yieras un proceso de oxigencia. Hoy entusamos un proceso interior de Filipa. Ese si sonó bastante, fuerte fuerte, siguen las luces, sigue el espectáculo, armas de fuego y yo sintiendo frío, está bastante helada la montaña, aquí está, bien hermoso, las luces, la felicidad de las personas, todos comiendo nacatamales, torrejas, otros tipos de dulce, ayote en miel, papaya en miel, bueno, cada quien tiene su forma de celebrar. Por acá está silica, pero ahí se escuchan bastante huequillos explosivos de pólvora. Pero lo más bello de todo es esta luna hermosa que Dios nos ha regalado en esta noche, bellísima, bellísima, hermosísima, es un espectáculo. Ahí se escuchan bastantes disparos y creo que en esta zona hay más armas que gente. Por lo que se nota, compraron bastante carga para disparar, bueno, pero es algo típico en la zona, con tal todo esté bien, todo esté tranquilo. Bueno, ya pasó la furia de la celebración. Los disparos siguen, los cohetes siguen, las luces siguen, los abrazos siguen, y este es ya el 2023. Bueno, hasta luego, Dios les bendiga siempre. Alfredo Mesa y quien le reportó.